Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar, ¿Acaso yo soy maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Dios es como una mamá. Hay alguien que se le ha ocurrido decir que Dios no solo es padre, sino también madre. Y a mí se me ocurre decir más bien Dios es como una mamá. Y estoy pensando en el caso de aquel matrimonio que tenían varios hijos. Y luego uno de los hijos se le ocurrió marcharse de casa. Resulta que se había ido con una, que supuestamente era su novia, Y se habían ido ya a vivir juntos. Y lo más terrible fue lo que empezó a decir el papá. Este hijo ya para mí no cuenta. Si pensaba dejarle algo, herencia, que se olvide de esta casa. Cuando aquellas palabras estaba diciendo el papá, La esposa estaba en su corazón sintiendo como una apuñalada. Porque para ella su hijo era su hijo. En su corazón estaba pensando, Bueno, si mi hijo se arrepiente, yo lo voy a recibir. Oye, pero no importa. Así le decía a su esposo. No importa. Es nuestro hijo. Y tenemos que seguirlo queriendo, Aunque no ha hecho lo que más nos agradaba. Cariño mío, no endurezcas tu corazón. Acuérdate, papá Dios siempre nos recibe. Siempre nos tiende la mano. Papá Dios es como una madre. Aquella frase, papá Dios es como una madre, Se quedó grabada como un eco en el corazón de aquel esposo. Y no dijo nada. Simplemente se cayó. Ahí dejemos la historia. Porque de verdad, me duele comentar este evangelio. Sí, sí, perdóneme que esté así medio confuso. Me duele porque este evangelio es muy duro. Tan duro y tan tierno porque Jesús se encuentra conmovido ante una realidad. Uno de los doce me va a entregar. Judas había recibido el mayor cariño de Jesús. No sólo lo había llamado, Sino lo había elegido para algo muy importante. Para que cuidara de la administración. Para que cuidara la bolsa. Ustedes ya saben que el dinero es algo delicado. Así es de que siempre se le confía a alguien en quien se tiene puesta toda la esperanza de que administrará bien las cosas. Judas era uno de los queridos, de los estimados por Jesús. No era sólo uno de los doce. Era el administrador de los doce. Ese Judas estaba en su corazón tramando lo que nadie quisiera tramar. La traición. Y así fue y se presentó ante los sumos sacerdotes. Y les dijo, ¿qué están dispuestos ustedes a darme? Y fueron sólo treinta monedas las que cautivaron el corazón de Judas. ¿Qué pensaría Judas hacer con aquellas treinta monedas? Es que sólo treinta monedas le bastaron para traicionar a Jesús. Por tanto, ¿qué podemos pensar de Judas? Mira, mira, cuidado, cuidado. Yo sé que ya estás pensando a lo mejor, ¡Ah, ese Judas que se vaya a no sé dónde! No sé cómo se le ocurrió. Yo no haría eso. Yo supongo que tampoco Judas pensó hacer eso desde el inicio cuando fue llamado. Yo supongo que Judas era uno de esos apóstoles fieles. Yo supongo que Judas no era egoísta al inicio. Yo supongo que Judas era como tú, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo es entonces que Judas de repente le entró en la cabeza que podía traicionar a su maestro, pero a su maestro? Es decir, a quien le había elegido. ¡Qué triste que esto pase! ¿Y por qué pasa? Muy sencillo. No hay una venganza, porque Judas no se está vengando de nada. Hay traiciones que son como venganza. Tú me traicionaste, pues ahora te traiciono yo. ¿Qué era por egoísmo? Quizá. Judas a lo mejor pensaba ya demasiado en sí mismo. Cuando le empezaron a dar la bolsa, empezó a ver que ahí había dinero, tenía cosas que administrar. Empezó a lo mejor a darse sus propios gustos, tomarse alguna cosa pequeñita, sin pedir el permiso. Y ahí empezó a darse unos pequeños gustos. Y tú sabes que cuando uno entra en gustos, pues el gusto es pequeñito al inicio, después empiezan a ser ya gustos más grandes, y después ya de repente es aquello, algo que no puedes parar. Como cualquier vicio. Empiezas por una copa, y después ya sigues de botella, y luego ya después botella tras botella. Podemos pensar también que la traición ocurre por una pasión, porque me dejo llevar por mis pasiones, por mis tendencias, por mis aficiones más bajas. Yo creo que aquí la avaricia rompió el saco del corazón de Judas. Y tan lo rompió, que sólo treinta monedas bastaron para que Judas estuviera contento en aceptar que su maestro valía treinta monedas. Su maestro valía treinta monedas. Qué ingrato, ¿verdad? Cuidado. ¿Cuántas veces a lo mejor también traicionamos a Jesús? Y por menos de treinta monedas. Lo traicionamos a lo mejor... Mira, tan sencillo. Hoy, como católico, te toca dar testimonio. ¿Y dar testimonio de qué? De que eres católico. Nos persiguen por ser católicos. Y a lo mejor niegas tu condición de católico. ¿No te atreves a demostrar que eres católico ante quién? Ante unos meseros. En un restaurante a lo mejor te da miedo demostrar que eres católico. A veces hasta los propios hijos tienen que recordarnos que somos católicos en el propio restaurante porque si estamos acostumbrados a rezar y resulta como aquel niño que de repente le dijo a su mami Mami, ¿no vamos a rezar? Ya estaba la comida ahí servida. ¿No vamos a rezar? Y dijo, no, 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 hijo. Y el hijo no se quedó callado, sino que simplemente añadió Ay, mami, te da vergüenza, ¿verdad? Mami, ¿te da vergüenza? ¿Ves por qué poca cosa traicionamos a Jesús? A mí me maravilla que otros de otras religiones a veces vayan tan campantemente y tan alegremente difundiendo lo que son y no les dé vergüenza. O a lo mejor nosotros sacerdotes nos da vergüenza de demostrar lo que somos y nos andamos vistiendo de cualquier otra manera. Es decir, perdón por lo que voy a decir. Con disfraces, sí, andando casi como vistiendo de cualquier manera. A veces ni sabemos vestir. De hecho, a veces la gente dice, mira, mira, claro, se nota que no tiene mamá, ni sabe vestir. Yo he oído esas frases, me duele cuando las oigo. Pero, ¿por qué vendemos al Señor? ¿Por tan poca cosa? ¿Por un comentario para que no digan que soy lo que soy? Bueno, pues ese era Judas. Y podemos ser nosotros también como cualquier Judas. Pero, viene lo segundo. Me maravilla una cosa. En el Evangelio no hay nada que sea sorpresivo. En el Evangelio parece estar como viviendo una carta de ruta. Ya sabes lo que pasa con los aviones. Cuando salen del aeropuerto, les entrega a la torre de control, o les entrega a la propia compañía, la ruta que tienen que seguir. Y punto por punto, momento a momento, torre tras torre, o señal tras señal, les va llegando, y tienen que seguir esa carta de ruta. Con precisión, para poder llegar a la meta. Cuando Jesús está en los últimos momentos de su vida, que está haciendo lo mismo que hizo en los primeros momentos de su vida. Seguir una carta de ruta. Por tanto, cuando los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él responde, vayan a la ciudad, se van a encontrar con un fulano. Bueno, antes de que se encuentren con ese fulano, van a ver que va una persona, síganla. Y ahí donde entre, le preguntan a ese fulano. El maestro dice, ¿dónde está la sala para preparar la Pascua? Oyeron eso los discípulos de la manera más normal, se fueron, y todo como Jesús había dicho, sucedió. Así es. Los discípulos cumplieron las instrucciones, siguieron la carta de ruta, prepararon entonces la Pascua, y ya estaba el primer punto de la carta de ruta cumplido, vamos a decirlo así. Y luego después, cuando todo parece tan familiar, tan íntimo, tan lleno de amor, tan tierno, Jesús sale con esa afirmación, uno de ustedes me va a entregar. Aquello debió sonar como un jarro de agua fría. Uno de ustedes me va a entregar. Pero Jesús está siguiendo una carta de ruta. Así estaba escrito, que alguien tenía que entregar a Jesús. Jesús hace el comentario que está terrible, ¿eh? Por eso dije que me daba como miedo comentar este evangelio, porque dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado como está escrito, y entregado por alguien, traicionado por alguien. Pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Y dice Jesús, más le valiera no haber nacido. Y mientras Jesús dice eso, y lo podría decir de mí, y lo podría decir de ti, yo quisiera que en tu boca, tú que me estás escuchando, y en mi boca, solo hubiera estas palabras en este momento. Señor, ayúdame, para que yo, en las cosas pequeñas y en las grandes, pero sobre todo en las pequeñas, nunca llegue a traicionarte, nunca llegue a avergonzarme de lo que soy. Sacerdote, religioso, católico, nunca me avergüence de que tú seas mi Dios, de que tú seas mi maestro. Todos fueron preguntando, ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Porque a todos les dolía aquel comentario. Pedro, Santiago, Juan. Y es que si Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y ahí solo existen doce, entonces, los doce empiezan a turbarse y a mirarse el uno al otro. Y lo más normal en una situación así, es querer saber quién va a ser, porque nadie quiere ser. ¿Verdad que tú tampoco quieres ser de esos que pudieran traicionar a Jesús? Y podemos serlo, porque desde que se nace, se tiene posibilidad de ser un traidor. Por eso es importante, que nunca nos dejemos llevar, ni por pequeñas caídas, ni por grandes. Que nunca nos aprovechemos de situaciones. Que nunca, para propio provecho, abusemos de los cargos, puestos, situaciones, responsabilidades que Dios nos da. Para que entonces, vivamos solo para Dios. Dios, tú y yo, sí, qué maravilla, sentir como Dios, sí, dice cosas fuertes y dice, más valdría no haber nacido, pero porque quiere despertarnos a ti y a mí, para que no entremos en ese camino de la traición. La traición es muy fácil, se cae muy fácilmente. Hubo doce discípulos y pudieron haber caído todos. Pedro, sabemos que también lo negó. Los otros quizá, a lo mejor tuvieron otras traiciones más pequeñas. Todos podemos traicionar. Por eso es bien importante que le pidamos a papá Dios, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que nos transforme en lo más radicalmente, desde dentro, desde nuestro corazón, y en nuestro corazón haya una limpieza total de intenciones. Limpieza total de corazón. Y vuelvo entonces al ejemplo primero. Porque aquel padre que le quedó en el eco, ahí en el corazón, la frase de la esposa, Dios también es como una madre. Tanto le quedó como eco, que aquello que podría ser el padre, es decir, traicionar también su condición de padre y tratar a su hijo, no como su hijo, sino ya como cualquiera, terminó el padre cambiando su corazón por un corazón de madre. Y entonces, el día que el hijo volvió, le recibió, duramente porque le dolía recibirlo porque era padre y notaba la traición, pero le recibió con un corazón de madre. Dios siempre tiene corazón de madre. Deja, pero arrepiéntete, deja que el corazón de Dios te abrace, como un corazón de madre, mientras tú te arrepientes de no traicionarle, o de haberle quizá traicionado. Pero al fin y al cabo es la gracia de Dios. Dios, deja que la gracia de esta madre, porque Dios tiene corazón de madre, te llene tu corazón de hijo. Amén. Amén.